Ahora vamos a ver los gemelos monocorionicos, monohamnióticos. En el video anterior vimos los gemelos dicorionicos, diabnióticos y diabnióticos monocorionicos. Entonces, teníamos el cigoto, si no se va a dividir, nada más vamos a tener el cigoto, luego la mórula, luego el blastocisto, aquí está el meso celular interno, y luego el hembrón bilaminar, aquí está el hipoblasto y aquí está el epiblasto. Entonces dijimos, si la división es entre el cigoto y la mórula, o sea de 0 a 4 días, los gemelos van a ser diabnióticos dicorionicos, o sea cada uno va a tener su amnión y cada uno va a tener su corion. Si la división es de 4 a 8 días después de la fertilización, esto es entre la mórula y el blastocisto. Entonces, los gemelos van a ser diabnióticos monocorionicos, cada uno va a tener su cavidad amniótica, pero van a compartir la cavidad coriónica. Ahora, si la división es entre 8 y 12 días después de la fertilización, esto es entre el blastocisto y el embrión bilaminar, cuando ya tenemos el disco bilaminar. Entonces, lo voy a poner aquí en grande, tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Aquí tenemos la cavidad amniótica, la vesícula umbilical primitiva y aquí vamos a tener el corion. Finalmente vamos a tener aquí el corion y esto va a dar lugar a dos embriones. Entonces, de aquí, del epiblasto y del hipoblasto van a salir los dos bebés. Entonces, este, entre 8, o sea, la división es entre 8 y 12 días. Estos van a ser monoamnióticos, monoamnióticos, monocorionicos. O sea, van a ser dos bebés que comparten el corion y comparten la cavidad amniótica. Ahora sí, la división es después de que ya se formó el embrión bilaminar. Entonces, los bebés van a compartir, ya sea aunque sea un poco de piel o van a compartir uno que otro órgano. Entonces, igual van a ser monocorionicos, monoamnióticos. Pero van a compartir, ya sea piel o alguno de los órganos. Entonces, aquí es cuando los gemelos salen unidos. Esto es si la división fue después del tercer día de la, después de la fertilización. Entonces, entre 0 y 4 días, que es entre el cigoto y la mórula. Si ahí tenemos la división de los, bueno, de los gemelos. Entonces, van a ser diagnósticos, dicorionicos. Cada uno tiene su coran y cada uno tiene su amnion. Si es entre los 4 y 8 días, que es entre la mórula y el blastocisto. Entonces, vamos a tener dos amnions y una cavidad coreónica. O sea, cada uno tiene su amnion y comparten la cavidad coreónica. Y si tenemos la división entre 8 y 12 días, que es entre el blastocisto. Y antes de que se forme el embrión bilaminal, van a ser monocorionicos, monoamnióticos. Comparten la cavidad amniótica y comparten la cavidad coreónica. Y si es después del día 13 de la fertilización, van a tener nada más un coreón, un amnion. Pero van a estar pegados, ya sea nada más una parte de la piel o van a compartir órganos. Y decir monocorionico es lo mismo que decir placenta. O sea, no es que sea lo mismo, pero son isonumerosos. Este es que si tenemos un coreón, tenemos una placenta. Si tenemos dos cavidades coreónicas, tenemos dos placentas. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos gemelos que tienen dos cavidades amnióticas, que tenían una placenta, sabemos que son dos gemelos que tenían dos cavidades amnióticas y tenían una cavidad coreónica, entonces son diagnósticos monocorionicos. Entonces la división fue entre los cuatro y ocho días, que fue entre la mórula y el blastocisto. Te vemos en el siguiente video. ¡Gracias!